Me animó a participar en este proyecto la oportunidad de montar una empresa dedicada a una temática concreta que era el tema de las redes de datos y como otra manera también de atraer talento y el talento bueno si hay de las universidades poderlo atraer una empresa en Navarra. Lo más satisfactorio de participar en un proyecto emprendedor en general en cualquier empresa pienso que es el tema de la visión o el cambio de visión que te proporciona de cara a conocer la problemática real que existe en la sociedad en cualquier temática que estemos trabajando. No creo que un emprendedor tenga que tener ciertas características para emprender solamente que sea consciente de la problemática que va a tener que abordar a todos los niveles a nivel de dedicación de un montón de horas de búsqueda de financiación se le pueda hacer llegar que es una posibilidad de empleo igual no inmediata pero sí a futuro cuando igual recojan cierta experiencia laboral que le permite identificar ciertos problemas y aportar sus soluciones y no existe ninguna ninguna expectativa especial solamente intentar hacer cosas bien poco a poco con un poco nuestra filosofía y convertirnos en una empresa de referencia en la temática en la que trabajamos